Durante la Semana Santa, el municipio de Guatapé esperaba la presencia de unos 10.000 visitantes todos los días, cifra que se vio reducida con las recientes medidas somadas por el gobierno departamental. Hasta la semana pasada, el municipio contaba con reservaciones del 100% en hoteles, cifra que se vio reducida una vez anunciadas las medidas restrictivas. El comportamiento hotelero en Guatapé de alguna manera ha sufrido también los efectos de la pandemia y de las últimas medidas gubernamentales con respecto a los toques de queda y la ley seca. Si bien estamos cerca de medicinos, muchas reservas que hicieron huéspedes cancelaron, además porque los horarios no permiten que las personas se puedan desplazar. Según cifras de la Secretaría de Turismo de Guatapé, la visita de extranjeros se redujo hasta en un 80% por cuenta de la pandemia, cifra que se espera pueda mejorar con el avance de la vacunación y el levantamiento de las medidas restrictivas. Una baja muy sensible en la afluencia de turistas, producto del decreto de la administración departamental. Aproximadamente la rebaja, la reducción de visitantes y de turistas puede alcanzar el 50%. Cancelaciones de última hora, porque la hotelería estaba prácticamente full, estaba al 100% hasta el día del decreto. Ya posterior al decreto las cancelaciones fueron masivas y aproximadamente un 50%. En este municipio, el 93% de las actividades económicas está relacionada con el turismo.